Vamos equipo, estamos para la salida, todo bien, llevamos harta cuita igual, yo llevo un litro 4 del mate y un litro de agua solo, estamos igual, yo llevo un litro, vamos entonces? Vamos. Ya queda poquito ya, bueno que se calmó, el viento, que nos de unas 2 o 3 horitas que sea. Llegamos al manzano, logrado. Vamos. 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 Ahí estamos. Ahí estamos. Prisiente junto a Tarahui. Tú. Yerba. Lo vamos a hacer. Yerba. Lo matecito boludo. Si por si. Vamos a ir buscar unos. Un cebollín. Ah. Así que. Ahí tomamos mate. Pero por eso cuando vayas para acá se viva a estar acá. Ah. Ya. Suqui. Segíla. Pero así, igual hay uno. A호� Bab Fallon. Están buenos los Zavallos. Y el tuyo. Ese es un brócoli, ¿no? Un coliflor. Recomiendo chile Un asquisito Es como ando Suqui Que bien entrenado adentro A todos les pasa que Se parten A ver A ver Vamos a esperar a ese Le falta un poco Está rico Oye, pide para casa ¿Qué cosa? La gatita nada Muy clena ella ¿Qué es esa mierda? Estamos listos Jajajaja 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 Jajaja Jajajaja 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 Y La P Ahí van a ir buscar abajo donde pe views que Jorge No, es en el galfón Y con esto el koch Están locos, están más gordo Aquí hay uno a cada uno y uno a cada uno. Aquí hay uno a cada uno y uno a cada uno. Aquí hay 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 uno a cada uno. Nice.